Más de 5 días y no hay servicio de luz eléctrica. CFE 071, Comisión Federal de Electricidad, Superintendencia Huejutla de Reyes y Oficina Comercial de Metepec Hidalgo no dan respuesta a la queja de usuarios del servicio de energía eléctrica. Por esta situación, madres de familia y población en general no pudieron llevar a cabo en la colonia 5 de mayo de la cabecera municipal los festejos alusivos al 10 de mayo. Asimismo, alimentos echados a perder en misceláneas, fondas, también fallas en cibers y oficinas públicas y privadas son afectados por la falta de servicio. Por esta situación, piden que la CFE reinstale el servicio eléctrico lo más pronto posible y a quien tenga la Comisión de Alumbrado Público Municipal cambien las luminarias dañadas. RTV Más Noticias, Juan Badillo. RTV Más Noticias, Juan Badillo. RTV Más Noticias, Juan Badillo.